Hablando claro, hablando claro, cuál es la mejor marca de papel de baño aquí de Colombia, porque el de este hotel lo ha hecho, me tiene como si yo estuviera con un periódico. Me estoy yendo de este hotel, voy bien tarde para una reunión y cambiarme de hotel para otro, porque me quedo más días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy aquí bien explotado por explotado buscando unos detallitos para la ropa, pero de ahora estoy muerto, me siento bien mal. Gracias por ver el video. Boom, también otro hotel ya. En verdad no voy a dar el tour. Salí de casa a la señora, que ya me trae una referencia de mis diseños, ya ella hizo la moldería, picó. Pero antes de cocerlo voy a llevar los que son bordados y estampados, se los voy de camino allá ahora. Siempre se me olvida grabar cuando llego aquí, el acoso de cuando te bajas del taxi. Siempre se me olvida, pero tú te bajas y no te da hambre y a nada. Estoy aquí llegando para los bordados y el estampado. Bueno, literalmente es parecido cuando bajas a la perla. El que es de Puerto Rico sabe que cuando bajas a la perla y te ofrecen drogas es lo mismo. Aquí es donde me están creando los bordados y eso, personalizados se llamen como quieran. Estamos aquí hoy, llevo un par de días noche, por eso fue que me quedé acá. Como me fallaron con la muestra, pues estoy resolviendo todo yo. Y esta cabrón, me están preguntando cuándo sale la marca, todavía no sale, todavía hay muestras. Después falta la producción, todavía hay mucho trabajo. Estoy haciendo las muestras para yo ver cómo va a quedar todo, para entonces mandarlo a producir en grande. En temas de tráfico, estamos a mucho tiempo de diferencia. No sé si tú quieras que de todas maneras puedas continuar con el servicio o cancelar. Gracias, 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 gracias. Siempre nos escuchamos los manditos, todos los continúes, gracias, gracias. Que yo te entiendo, pues, son cosas que se presentan. ¡Ayuntamos! Estaban a 15 minutos, mirá lo que dice el 10 ahora. Sí, de pronto, de pronto, si vuelves a decir lo que es que puede aparecer menos tiempo. Sí, 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 sí. Se empezó a llover y no sé qué carajo pasó. Alguna oficina, en fin. Pero sí, ya estamos acostumbrados a que sean parqueaderos. Pero hoy está colapsada totalmente la ciudad por la cuestión de que no hay metro. Y también levantaron el pipi flaca. Precisamente para que todo el mundo se pueda desplazar. A ver, cuéntenos, ¿dónde está más complicada la situación? Creo que por el lado de... Por el ejercicio inteligente de Brando Público y que está ahí por la regional. ¿Por dónde más? Pues, bueno, se está hablando, por ejemplo, del metro. Está informando a través de su cuenta de Twitter. Sí. Aroba Metro Medellín. Sí. Ha estado informando sobre las rutas integradas que están disponibles. Rutas integradas caldas... Mira, si se dan cuenta, tienen que estar diciendo qué está pasando aquí. Aunque no me acuerdo si grabé mucho en este lado. Pero estoy en otro sitio. Ya me he cambiado de hotel como tres veces. Cada vez que he tenido que extender el vuelo por la situación de la ropa, he cambiado de hotel. ¿Qué pasa? El hotel que estaba ayer... Hay una cucaracha. Era una cucaracha ahí en el baño. Y se llamó al hotel. Mira, en verdad que hay una cucaracha, bla, bla, bla. Y estaban diciendo, vamos a mudarlos de habitación. Pero, cabrón, ¿para qué me vas a mudar de habitación? Si hay cucarachas, me quiero ir de aquí. Si hay una cucaracha aquí, esa misma me puede ir para el otro lado. Hay miles. Qué morones, ¿verdad? Entonces, pues, nos cambiamos de city. Llegamos como unos apartamentos. Que están cool. Es como unos... Son apartamentos, pero los tratan como hotel. O sea, como que tienes el... Te vienen y te limpian. Igual es como todo el servicio de hotel, pero son apartamentos. Está cool. Los recomiendo para la gente que venga para acá. Es más económico. Y ya me voy a callar la boca. Y en verdad no les voy a dar el tour. Porque ya he dado como mil tours.